¡Suscríbete! 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 Va a pasarla caliente con toda mi gente No favorece el sol, tu bronceado y el calor No puede estar mejor Su, 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 su Me encanta como, como pa, como pa, como pa, como barullar Va a bailar lo caliente, de pali y de frente No favorece el sol, tu bronceado y el calor No puede estar mejor Su, 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 su